Seguir a ti por tu ambición, porque te amo Si la vuelta es álida a ser f Roland auditorio Da de tu ambición, desde tu salida No sé cómo wennera, no sé qué no ишь' la verdad, imprimidos no retienen Todas las ambiciones, no v Cristian grayes Todas las ambiciones, no vivos no No vivir bar con esos cristians No sacrific misércitos Todas las ambiciones, no sempre ¡Gracias! ¡Gracias!